¿Qué tal mi gente? Bueno, duro varapalo para la monarquía británica y es que si Key Middleton está mal, ni está ni se la espera, bueno, si se la espera en teoría a finales de marzo, a finales de este mes que acabamos de empezar y no la vemos desde el 25 de diciembre, al Rey Carlos, más de lo mismo, va, viene, saluda, va, viene, saluda, está en su casa, se hace una foto con el primer ministro en su casa, se viste ligero, se pone muy formal, se hace una foto y realmente el pobre, pues bueno, no está para mucho. Como es lógico, por ese cáncer que se le ha diagnosticado tras su operación de próstata, de agrandamiento de próstata, y ahora el que ha caído parece ser que habría sido, en este caso, el príncipe William, el príncipe Guillermo, como sabéis, hace dos días, pues no estuvo, es verdad que, bueno, ha ido a un acto oficial simplemente para recoger unas flores y poco más, que las flores eran para Key Middleton, y bueno, parece ser que la única que queda es la reina consorte Camilla, una persona la cual, pues bueno, los británicos, realmente nunca han terminado de aceptarla, ni siquiera los monárquicos, y ahora mismo lleva las riendas de la casa real, ojito, con Camilla. Mi gente, comenzamos. ¿Quién lo iba a decir? Hace 25 o 30 años que no la quería ni Dios, y al final se la tienen que comer con patatas fritas, ya si le echas mayonesa, ketchup, ya eso no tiene nada que ver conmigo, ya eso es cuestión vuestra. Mi gente, os deseo un feliz fin de semana, pero vamos a tener que comenzar con esta noticia que deja a más de uno un poco parapléjico, ¿no? Bueno, Camilla Escudo para los rumores sobre Key Middleton y capitana de una monarquía en recuperación. En recuperación, pues ojalá, ojalá, por supuesto, si no me quiero tomar el vídeo a broma, estaría bueno, ojalá, ojalá sea así, mañana podamos decir que mira, que el rey Carlos se está recuperando tras un comunicado oficial, ¿vale? Y vamos a dejarnos de filtraciones, que veamos a la princesa Kate Middleton paseando, saludando, hablando con la prensa, acercándose a ello, incluso saltando si hace falta. Y, por supuesto, contenido al final ya sabéis que vamos a tener, si no por esto, llámese Daniel Sancho, llámese Supervivientes, que viene a continuación. Como sabéis, en Enrique García 2.0 lo estamos comentando. Y, bueno, vamos a ver exactamente qué nos dice el Confidencial en un momento en el que las filas de efectivos de Casa Real están bajo mínimo. Recordad también que el Príncipe André ni está ni se le espera porque está desfenestrado, aunque fue raro y criticó bastante que, bueno, no fuera vetado yendo con Sara Ferguson. La verdad que, lastimoso por parte de ambos, ni Sara Ferguson creo que debería de estar tan ciega con el hombre que está, ni el Príncipe André debería estar de risitas con los royals como si no hubiera roto un plato, ¿no? Bueno, ella ha tomado las riendas de la agenda y ha desplegado todo su soft power. Martes 27 de febrero, la reina británica, en representación de su marido, ejerce de anfitriona en el homenaje al rey Constantino de Grecia, organizado por el propio monarca. Jueves 29 de febrero, también la reina británica, con suerte, claro está, recibe a Olena Zelenska en Clarence House, su residencia oficial. Son solo las últimas pruebas de que Camila ha desplegado su soft power mientras crecen los rumores sobre Kate Middleton y su salud. Y es que, como hemos comentado en vídeos anteriores y seguramente lo sigamos comentando, a no ser que algo cambie, porque, bueno, el secretismo está siendo tan absurdo que al final está haciendo más pupa y más daño los rumores que la propia verdad. Y, sinceramente, cada vez pienso que tiene que haber algo gravísimo y casi, casi empiezo a pensar incluso que lo del entubamiento, aunque lo negaron por parte del entorno, no de la casa oficial, pero sí del entorno a Buckingham, realmente ya casi empiezo a pensar que algo de eso hubo. Es decir, desde el 25 de diciembre no la vemos. ¿Qué sentido tiene que hayan emitido los dos comunicados más escuetos del mundo, uno a la entrada y otro a la salida, y para de contar? Bueno, podrían ser cosas independientes, pero no lo son porque la reina Camila ha tomado la rienda de una monarquía en proceso de recuperación y con la fila de efectivo bajo mínimo. Y ya sabemos que en la Conora nada se deja al azar. Fijaros que aquí, al igual que pasa en todas las monarquías, estamos hablando de lo que sucedió con Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca, en fin, en todas las monarquías hay cosas que se deben tapar. La monarquía española que os voy a contar, prácticamente la reina Sofía y el núcleo duro, el resto, madre mía, si no por Cristina, por Elena, si no por sus hijos, Victoria Federica y compañía, Froilán, el rey Juan Carlos, no se salva ni uno quien no ha cometido algún error en su vida, por supuesto, pero yo no soy rey, soy Enrique García. Por eso tenéis que suscribiros. Si me estáis viendo y habéis llegado a este punto del vídeo, suscribiros. Bueno, podrían ser cosas independientes, pero no lo son porque la reina Camila, como decía, ha tomado la rienda de la monarquía en proceso de recuperación y con la fila de efectivo bajo mínimo. Y ya sabemos que en la corona nada se deja al azar, y más con este tipo de casos, cuando estamos hablando de salud de dos de sus miembros, y uno de ellos es el propio rey, mayor y cáncer. Ojito, ¿vale? Que siempre es verdad que, aunque se dice que se ha detectado tiempo y tal, no deja de ser un cáncer, no deja de tener 75 años, este año es 76, y evidentemente hay que tener cuidado con esto. Camila no ha tenido más remedio que convertirse en cabeza visible de la corona y los medios de comunicación la han arropado y empujado para tal fin. Todos sabemos que es Kate Middleton el miembro femenino de la casa real que más titulares genera. Vamos a hacer un impasse porque Megan Markle no está, pero ojito que siempre se ha dicho que Megan Markle estaba opacando a Kate Middleton, la diferencia entre Kate Middleton y Megan Markle, por ejemplo, a mi entender, esto a modo, digamos que es una opinión personal, ¿vale? Creo que Megan Markle el hecho de vestir de una forma más desenfadada, de esa sonrisa que tiene también, muy, no sé, que creo que atrapa también mucho a las personas, creo que eso empujó al ser un poco más natural y Kate Middleton ser un poco más recatada, un poco más como hecha a imagen y semejanza de una princesa de cuentos, ¿no? De que todo perfecto, el cuello para acá, el cuello para allá, no sé si me explico así un poco para que nos entendamos llanamente, ¿no? Y digamos que Megan Markle es un poco más desenfadada, viste un poco más a la moda, Kate Middleton, pues, sinceramente, con 42 años, viste como una señora de 60, de hecho, prácticamente, si se pone la ropa que llevaba en el día de ayer, antes de ayer, perdón, Camila, pues, le pones un pelín más, pero vamos, no mucho más, un pelín más corto el traje y básicamente es ella. En fin, todos sabemos que es Kate Middleton el miembro femenino de la casa real que más titulares genera, su ropa, su gesto, cualquier palabra, pueden ocupar innumerables entradas en todos los digitales del Reino Unido y también en los que no son del Reino Unido, pero ahora la figura femenina más representativa de la corona es Camila, algo paradójico teniendo en cuenta las circunstancias de su llegada a Buckingham, es decir, con la sombra del ADD acompañándola permanentemente y el dato de haber sido la amante perpetua del Rey Carlos, por mucho que lo fueran, porque no pudieron vivir su amor libremente y casarse en su momento. No ha quedado otra, el Rey Carlos ha cancelado su agenda pública, solo manteniendo trabajo de despacho, como llamadas telefónicas o contadísimas audiencias, es decir, lo menos posible en su casa, de forma tranquila, como es lógico, ¿no? Bueno, la princesa de Gales permanece de baja desde su operación abdominal el pasado enero y Guillermo anunciaba que también reduciría su agenda pública para estar junto a su esposa y es en este punto donde entra Camila con los medios de comunicación como cooperadores necesarios porque el martes volvían a saltar todas las alarmas, el príncipe Guillermo cancelaba in extremis su asistencia a la misa en memoria de Constantino de Grecia, que es además su padrino, incluso estaba previsto que realizara una de las dos lecturas, una de las lecturas de la liturgia, que finalmente tuvo que asumir el príncipe Pablo, heredero precisamente del homenajeado, en este caso, Constantino de Grecia, fallecido el año pasado, hace exactamente un año, con 82 años, el hermano de la reina Sofía, ¿vale? Bueno, por supuesto, las elucubraciones no se hacían esperar y enseguida se dispararon las sospechas sobre el estado de salud de Kate Middleton, la dirección que se viene apuntando desde el principio su problema grave, la preocupación de las familias muchas y la información que hay en los medios ninguna, bien porque no llega desde Buckingham o bien porque simplemente respeto. Como nos contaba, hace una semana una periodista que trabaja en el país, ese mismo día y a falta del rey Carlos, Camila, que el sea de anfitriona y punto de apoyo para la reina Ana María, que viajó hasta la puerta de la capilla, que es San Jorge junto a la reina, sentándose en primera fila en el templo, en el lugar más destacado y que como representante de la colonna le correspondía y los días consecutivos más agenda, un acto en Buckingham el miércoles, un encuentro con Olena Celenska el jueves en Clarence House, como veis la reina Camila está a tope, no a topísimo porque es que no queda de otra, no hay más miembros que puedan hacerlo, o sea, ha pillado, la verdad, si ya tenían problemas de antes, Harry no está, el príncipe André no lo quieren por lo que ya sabéis, en fin. Se ha juntado que dos de las personas, y ya os digo, ya lo último ha sido que el propio príncipe William, pues también haya caído, ¿no? Bueno, el resultado de esta agenda tan activa es que se diluyen las especulaciones sobre la salud de Kate Middleton, los titulares vuelven a ser solo de la reina Camila y esto, por otro lado, tiene una consecuencia, la esposa del monarca británico vuelve a gozar de unos niveles muy altos de popularidad, un hecho que no es baladí, teniendo en cuenta las circunstancias de su historia de amor con Carlos y lo alargada que es la sombra de Lady Di, que bueno, sí que es cierto que aunque la sombra sea muy alargada, también hay que tener en cuenta que los jóvenes, ¿no?, que tengan a día de hoy, bueno, como yo, 38 años, 36, 40, y los recordamos de pequeños realmente y sobre todo los que tienen de 30, a menos que también son mucha parte de la población, hay que tener en cuenta que, bueno, lo de Lady Di lo saben un poco de oídas, de vídeos, de documentales, pero realmente no la llegaron a querer pues porque no lo han vivido, no lo han vivido en el día a día, ¿no? Entonces, querer a alguien que tú no has conocido y que solamente sabes de oídas no es lo mismo que las personas que a día de hoy tienen 50, 60, 70 años, 80, que sí saben y sí la han visto, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que cuantos más años pasen, pues digamos, la sombra va a ser menos alargada. En fin, uno de los estudios más recientes entre la población arroja una cifla clara. Actualmente el 50% de los encuestados tiene una opinión positiva sobre ella. No ha sido fácil, pero sí producto de una escalada silenciosa. Camila no ha hecho nada especial, solo estar por y para la corona y dónde y cómo se le pide como ahora. Es decir, que está haciendo un poco como la reina Sofía. Ver oír y callar y pa'lante. Sinceramente, creo que en breve resumen es como sería lo que yo creo que está haciendo Camila, que creo que es lo mejor que hace, porque si encima se pone en plan como la reina Leticia, estaría aniquilada. En plan con ego, un poco así medio clasista, queriendo como ordenar, mandar, ¿no? Yo creo que es consorte, sabe el papel que juega y creo que en ese sentido lo está haciendo bien. Que haiga mejor, que haiga peor, porque insisto, la sombra de Lady Di es alargada para los que más o menos recordamos, ¿no? Cómo era Lady Di. Bueno, parece una cifra baja si la comparamos con las que normalmente tenemos de Kane Middleton, cuyos niveles de popularidad son difíciles de alcanzar, pero si partimos de la base que en 2019 tenía 10 puntos menos de porcentaje lo podemos considerar un muy buen resultado. El otro pico de popularidad lo tuvo en septiembre de 2022, cuando falleció la reina Isabel, quizá por el hecho de que ya era la figura femenina más importante en rango de la casa real. Por otro lado, y casi más importante aún, el porcentaje de personas que tienen una percepción negativa de Camila también ha bajado el 44% de 2019 al 39% actual, aunque ella sabe que ni alcanzará los niveles de popularidad de la princesa de Gales, la anterior ni la actual ni podrá cambiar la opinión negativa de mucha gente. Evidentemente, quien tenga una opinión y tenga la edad que tenga, da igual, ¿no? Pero una persona que haya conocido a Lady Di y sepa lo que sucedió y tal, y no se lo perdone, da igual que trabaje muy bien como reina consorte, que quien no la traga no la traga, eso es así. Pero lo que sí puede hacer es convertirse, como está haciendo y contra todo pronóstico, en persona que tome las riendas de una monarquía bajo mínimo, minimizando así no solo la ausencia de Carlos, sino también los rumores del estado de salud de Kate Middleton. Bueno, mi gente, hasta aquí puedo leeros, y nunca mejor dicho, la verdad que, bueno, está haciendo un poco de lo que sería aquí la reina Sofía, es decir, ver o ir callar y adelante, como tiene que hacer. Muy distinta, por supuesto, a la reina Leticia, que sí que es verdad que tiene una especie de ambición, de prepotencia, que quizá es lo que nos gusta, ¿no? Mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.